Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos en el próximo capítulo de Padre, Todo por mi hija. Comenzamos este capítulo. Sabemos que Demir se había practicado una prueba de ADN hace mucho tiempo, la cual no quiso revisar, quiso dañar el resultado porque él estaba 100% seguro que era el padre de Oiko. Pero en vista de las circunstancias, ha tenido que ir nuevamente al laboratorio y solicitar una copia de este examen. Resultado el cual temerosamente abre. Pero allí está la respuesta de todo y la solución de muchos problemas. Pues lo que vemos es que Demir lo que lee realmente le emociona mucho. Es positivo. Él es el padre legítimo de Oiko. Algo que lo tranquiliza nuevamente y lo trae a pensar en que cómo ha podido dudar de su paternidad. Si siente la paternidad de Oiko con cada sentido de su cuerpo. Lo que vemos es que Oiko muy emocionada está leyendo un libro el cual le regaló Kandan de cumpleaños. Vemos que Oiko está preocupada por la salida de su padre sin avisar en medio de su cumpleaños. Demir habla con Oiko pero le dice que necesita resolver algunas cosas. Que por esa razón fue que se marchó así. Lo que vemos es que tanto Ogur como Sergi han llevado a la compañera de Oiko nuevamente al orfanato. Algo que es sin duda muy amistoso entre ellos. Lo que vemos es que Ogur termina tomando de la mano a Sergi. Esto es algo bastante importante. Mientras que Demir va directamente a buscar a Zemal y le enseña la prueba de ADN que se practicó. Hacía mucho tiempo. Vemos que Zemal sonríe pensando en que Demir está buscando la prueba que él mismo falsificó. Pero Demir le deja claro que no. Que hacía mucho tiempo se había practicado esta prueba pero que nunca quiso abrirla ni saber cuál había sido el resultado porque no dudó de su paternidad. Demir y Zemal tienen un momento bastante conmovedor. Y es que allí recuerdan cuando los dos en esa misma banca se sentaban a resolver sus problemas. Tanto Demir como Zemal necesitan alivianar tantas circunstancias que hay en su vida. Inclusive los malentendidos que ambos tienen. Demir cree que esta es la oportunidad. Le dice a Zemal que por favor todo lo que quiera remeter en contra de él no lo haga con Oiku. Que lo haga directamente hacia él. Que entienda que debe de terminar esta guerra. Demir le dice a Zemal que lamenta mucho lo que sucedió. Pero que no puede devolver el tiempo. Así que por esa sencilla razón tienen que alivianar este problema tan grande que ambos tienen. Lo que vemos es que Zemal le pregunta a Demir por qué nunca fue a visitarlo en la cárcel. Por qué nunca se acercó. Demir le dice que no lo hizo por vergüenza. Porque sabía lo que sucedía entre Asu y él. Por esa razón no lo hizo. Pero le pide perdón a Zemal por lo que ha sucedido y por lo que fue que sucedió en el pasado que no puede remediarlo ya. Vemos que Demir llega nuevamente a la casa. Se encuentra con Kandam. Allí sencillamente le enseña la prueba de ADN que éste se practicó. Para que Kandam también quede enterada que el único padre de Oiku es Demir. Demir se siente ofendido porque Kandam no le contó lo que pasaba con Zemal. Más sin embargo se siente feliz de tener nuevamente de vuelta a Oiku. Pero no quiere ni dirigirle la palabra a Kandam. Habla con Ogur y al parecer algo esconde Ogur.